Ya hay tres establecimientos que detectamos ya presuntas irregularidades, obviamente pues estos establecimientos ya han sido emplazados a procedimientos administrativos, toda vez de que bueno estas irregularidades pues habrá que sancionarlas. Con este segmento ya de quincena pues también las operaciones comerciales están teniendo un repunte muy significativo y obviamente pues tenemos nosotros que estar muy presentes y fortalecer por supuesto que el operativo que tenemos en marcha. Estos tres establecimientos Mario, se le inicia a estos procedimientos administrativos, ya por consiguiente va pues una multa. Estaríamos nosotros a la espera de la información que ella nos brinde, por supuesto que es un elemento que el mismo procedimiento les permite, que es la manifestación de pruebas o alegatos que nosotros en su momento tendríamos que valorar y en consecuencia pues ya nosotros poder emitir la resolución. Obviamente pues es un periodo que ellos tendrán de aproximadamente 10 días para manifestar esto, lo que a su derecho convenga y una vez concluido dicho término pues nosotros ya estaríamos en posibilidades de emitir las resoluciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos detectando? Pues precios que no se tienen a la vista, por desgracia es persistente esta situación que a lo mejor pudiera parecer muy insignificante, pero no lo es porque no permite que el consumidor pues tenga certeza de cuánto es el precio total que debe pagar por un producto o un servicio, entonces no deja de ser una falta menor para nosotros. Estas fechas tienden los comercios a incrementar los precios de los útiles escolares, ¿ya se ha reflejado este incremento a estas alturas? Ya lo estamos observando Dulce, todavía la semana pasada habían productos que estaban con precios muy similares incluso hasta dentro del mes de junio, este seguimiento nosotros lo venimos haciendo a inicios del mes de junio, sin embargo ya se empieza a observar algún repunte precisamente y también derivado de la oferta y la demanda en algunos productos. Entonces, seguimos haciendo el monitoreo, esta parte es importante decirla, se encuentra en el sitio de internet de la institución toda esta información donde los padres de familia la pueden consultar a efecto de comparar precios Dulce, tiene una herramienta muy importante a su favor y por supuesto que se pueden generar economías significativas.